Si no estuvieras a mi lado Todo sería tan frío Frío como el mismo invierno Frío como el mismo invierno Es como la primavera Con colores y sonidos Que endulza mi mente Que endulza mi mente Si no estuvieras en el mundo Seguramente yo tampoco Porque tu presencia es vida Porque tu presencia es vida Vida que quiero para mí Como la marihuana todos los días Pero está sacada Pero está sacada Pero está sacada Pero está sacada Está sacada Pero está sacada Pero está sacada Yo de que fíjate de mi lado Sé que está confundida Yo ya no sé qué pasa con la mano Sé que voy a estar buscando un destino diferente al mío Pacho quiero entenderte Pero mi corazón lo siente Es como si estuviéramos así Que solo vives el presente ¿Qué más puedo decirte? Ahora que hay tiempo para cosechar Ahora que hay tiempo para cosechar 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 Seguramente yo tampoco Porque tu presencia es vida Porque tu presencia es vida Vida que quiero para mí Como la marihuana todos los días Vida que quiero para mí Como la marihuana todos los días Pero está sacada Yo sé que está sacada, sacada, sacada Y ahora te he quitado y sé que estás confundida Yo ya no sé lo que te pasa por la muerte Sé que voy a estar buscando un destino diferente al mío Hoy yo quiero entenderte Pero mi corazón lo siento Y es como si estuviera Sosamente sonor de su presente ¿Qué me puedo decirte? Ahora es que te va para cosechar 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 Hoy es el tiempo para cosechar Un gran cantante Un gran compositor Un gran intérprete Muchísimas gracias Haciendo bulla entonces en el ExoSound Estudios, saludos de México ¡Gracias! ¡Gracias!